Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer el Duinche, porque no les gusta la navidad, odio la navidad. Los materiales que vamos a usar es un moldeable, alambre, un palito, un esel y silicón líquido. Los materiales que vamos a usar es un moldeable, un esel y silicón líquido. Los materiales que vamos a usar es un moldeable, un esel y silicón líquido. Los materiales que vamos a usar es un moldeable, un esel y silicón líquido. Los materiales que vamos a usar es un moldeable, ¿qué vas a usar es un moldeable, un esel y silicón líquido. Los materiales que vamos a usar es un moldeable, un es Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video